¿Y qué tal, ladies y leidos? Sean bienvenidos a la parte 7 de GTA San Andreas de Definitive Edition. Bueno, acabo de desbloquear la conquista de territorio. Ya saben, expandir el territorio de Grove Street más allá. Bueno, no más allá, simplemente al límite de Los Santos. Nunca hubo extensión en ninguna otra ciudad. Sí, no utilizaban un modo, obviamente. Lo único que me sirve ahora... Es ganar un poco de respeto, bueno, mejorar las estadísticas, y por respeto significa mejorarlo hasta que avances en la historia y lo pierdas todo, cuando tengas que moverte a San Fierro, para recién volver a tener esta posibilidad al final del juego. No importa. Sirve para mejorar estadísticas, pero no lo voy a hacer. Ver estadísticas propias del personaje, también de la habilidad con armas a las que tienes acceso, las que tienes acceso legal. No uso trucos, eso sépanlo. Me da gracia de que aparecen algunos niños cuya edad es menor que la del juego a tutelarme. No me hables de las sagradas escrituras. Yo estuve ahí cuando fueron escritas. Esos recuerdos. Todavía tengo el cuaderno que anotaba trucos. Buscaba en... ¿Cómo mierda se llamaba la página? En trucoteca. Usaba trucoteca y otros lugares para buscar trucos e hinchar las pelotas, pero... Las misiones hay que hacerlas legal, ese es el desafío. Aparte de que este Definitive Edition te trata como un imbécil. Han facilitado muchísimas misiones. Bueno, iniciemos esta. Oh, tengo para... Para reclutar a Kenan. Reclutemos. Muy bien. Eso es una forma elemental de reclutar a la gente, apuntándolos con un subfusil. ¿Pantaloncitos ajustados? Me están pidiendo de que siga el camino a Amarillo. No, no, no. Todavía no. Oh, mejoré mi habilidad con los coches. A pesar de que acabo de hacer mierda el coche de mi hermano. Vamos allá. No sé por qué de pendejo... Había una vez que no llegaba a tiempo y eso de que es bastante fácil llegar aquí. El marcador para que te indique el camino es a veces necesario si es un juego bastante grande. Tienes un tiempo límite y tienes que manejarte bien con eso, pero... En estos juegos no hace falta. Esas adaptaciones medio que están al cuete. Tienes un tiempo. Lo que sea. ¡Suscríbete al canal y wait for Kane! ¡Here he comes! ¡Looks like that bus is wearing armor! ¡Might take a round or two to drop his ass! Y peguémosle en los brazos Creo que acaban de matar a uno Ahí tiene mi Rey ¿Sigue vivo? No, ya no ¡Sigue vivo! Miren a ese policía Preocupado de la vida Hay muchos policías aquí Bueno, acabo de hacer mierda El único vehículo que tengo Muy bien Bueno, acabo de matarlo con un par de rosas Por favor, no te mueras Listo Ah, venían con escopete y todo Muy bien Vámonos allá Oh, vivió uno Oye, hago lo mejor que puedo para el conducir Oh, la policía me persigue Oh, la policía me persigue Bueno, ahí va a destacar que es bellísima la lluvia aquí Eso es por lo menos Eso es por lo menos uno de los De los que tenemos que darle crédito Al principio la lluvia era epiléptica Pero Rockstar ya la corrigió Pero los efectos que da el agua Es espectacular Me bajan 20 FPS Pero es espectacular Y llegamos Irse a dormir Con un par de tiros Tengo que pintar más graffiti Para desbloquear Una cámara Perfecto Ahora puedo Acosar a un par de mujeres jóvenes Y decir que soy fotógrafo de campo Amateur Veo que El sigilo no funciona Bien, no importa Vamos a la siguiente misión Dime, que es malo Oh, yeah ¿Qué tal, y'all? ¿Qué tal, plato? ¿Qué tal, CJ? Turn that TV off right quick Listen up, fellas Like we were saying No more bass in the streets Finally Peek this We want to unite the families once more Because the ball has been pumping our guys full of bass for too long While we argue amongst ourselves So all the family sets Going to meet down at the Jefferson Motel I say it's time we went down there And made it official Keep that shit off our streets I vote I'm our representative on this one That's right Hey, it's all good And Sweet think he can handle it I'm down with it, man All right, let's roll, homies Let's do this Yeah, let's go, man Say, CJ, you gonna crash the car again? Fuck you, Ryder Ryder, give CJ a break, man He's practically turning broke around by himself Man, I was just telling a joke on him, little nigga Everything you do is a joke, Ryder That ain't true Ryder Just chill the fuck out, man Remember, we're reuniting the family So no bullshit Stay cool You know me, Sweet Cool as a Shaolin mother Especially you, Ryder What you mean? I resent your implications and shit Sweet's just saying you're a natural killer, baby You gotta check yourself and stay cool Chill, we'll put it like this I understand what he's trying to say But I'm always cool, fool Hey, we all down with that, baby Me dice que no choque Y lo primero que hago es chocar ¿Entiendes, Ryder? Yo hago lo que quiero Porque vos no sos dueño de mi cuerpo Y ahora, en serio Siempre se cumple el dicho Cuanto más chico, más histérico Y eso se aplica tanto a perros como a personas Ryder, debes de trabajar en eso Muy bien, empecemos Okay, it's strictly one rep per set You guys don't have to wait here We'll be there just in case, bruh Thanks, homie But I'm down with these boys I don't like this, man Look at all them other family hoods They used to be Grove streets Relax We straight, they straight How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed But I'm good This is the Los Santos Police Department Everybody stay where you want Oh, shit All units, rock and roll Man, what you doing? Go, get back here, man We're out of here, baby I ain't leaving my brother I ain't no buster Man, it's every motherfucker for himself Hmm, sería agradable que me den control Pero parece que esos dos Esos tipos están dando una charla Déjenme ir No me voy a meter con ellos Bueno, hay que tener cuidado aquí Porque esos tienen su fusil Vamos ¿Ves lo que acaba de hacer? Pasó debajo del suelo Muy bien Vamos a hacer una cosita Estos tienen Cuidado Hay que avanzar más lento Que en el anterior ¿Será que aquí le aumentaron la dificultad O no manejaron bien el daño Que da el arma? Epa Ahí vamos, ahí vamos Pero antes voy a buscar mi premio Mejoré la salud máxima Me salvaste Me salvaste Tienes un poco de suelo Awww Que lindo Me acabo de dar un beso Y es muy probable Que la haya estado chupando A un tipo con sífilis Adiós Adiós En que aquí hay que ser bastante cuidadoso Ah, mejore mi salud Bien Va, mejor Un beso ayudó Ahí está Bueno, ahora sigue el helicóptero La habilidad que tienen estos tipos Para estar parados así en las patas Del helicóptero da miedo Por eso es que hay que tener mucho cuidado Nunca Darles de frente No, no, no Muy bien Ahí está Dejenme agarrar un poquito Hay que agarrar todo lo que pueda Porque las armas están caras Cómo, CJ Let's go Ah, shit What now It's smoke and rot Get in Hit the gas Hey, man I'm running low I got a K here Just fucking ask You got it on Hit me Shit CJ, tell me where Damn That was close It's getting worse out here It's like World War VIII Hey, CJ Hey, watch to the net Hold up Oh yeah I'm running Hell, look Don't miss you Ahí vamos Solo puedo destruir los vehículos Pero no puedo Matar a nadie Directamente En el coche Bueno, aquí me engaño, no puedo dispararle ese helicóptero Qué dureza tienen en la cabeza Knifemos. ¿Qué haces al extraño? ¡Suscríbete al canal! 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 Antes que nada necesito un pindaje Sí, sé que hacer esto es riesgoso, pero no me da de otra Si aparecen con sus fusiles, estoy cagado O con las AK-47 Hola Norman, dame esto, con eso estamos Listo, no tengo dinero para más, lo siento Vamos, 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 vamos Igual es llegar, pero la que te parió Vamos allá, vamos allá Ya cojo tiempo No, 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 no Tienen AK-47 y todo No, 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 no Pues acá lo mas Por lo menos no saben disparar bien Cuidadito aquí No, 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 no No, 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 no Things are going pretty well for you, Carl So behave, nigga We want you to do a little favor for us, Carl I can't believe that nigga Smoke turned on me Smoke? Smoke does exactly what he's told He learned that lesson a long time ago Damn, man, take it easy Homies for life, street loyalty That's all bullshit, Carl Didn't you learn that when they ran you out of town Just cause you let Brian die? Huh? Eddie, I can't deal with this guy, he's an idiot Let me air this fucker out, eh? No, 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 officer For once, let's let the kid do something good with his useless life He's gonna help us with the fight against crime Right, Carl? Yeah, by any means necessary Now you stay the fuck away from Smoke And stay the fuck away from us Otherwise, Sweet's gonna find himself on a baller's block Getting in touch with his feminine side Hey, Hernandez, you gonna piss all day? Get your hands off me, man For some reason, we've got a little problem With a former friend of ours He seems to disagree with some of our methods Nah, who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar He'll whistle any tune Internal Affairs wants him to See, they got him hiding up Mount Chili in some place So they can manipulate his testimony any way they want to I want you to pay him a little visit, Carl And destroy all his evidence before he testifies Sort this out, Carl So the officer Tenpenny can sleep easy at night Man, we want evidence, he ain't gonna talk A ver, guardemos Bueno, toca hacer la despedida Espero que les haya gustado el video No se olviden en serio de dejar su like Ayuda, ayuda muchísimo a que siga creciendo Y a que YouTube tenga más relevancia de mi canal En fin, sin nada más que añadir Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!